Gran noticia para el cuadro del bombillo Marcos Caicedo supera su lesión y entrena con normalidad con el resto del grupo del conjunto millonario La única mala noticia de por sí es que Marlon Mejía está ausente en la práctica porque aún sigue lesionado Dentro de este vídeo te voy a informar todo al detalle sobre Marcos Caicedo y todo lo que tiene que ver con Emelec hoy día lunes Y para finalizar el club Sport Emelec ha tenido un amistoso hoy prácticamente en un partido de dos tiempos de 30 minutos El club se llama Búhos ULBR ha tenido, te voy a dar los resultados y prácticamente como alineó el club Sport Emelec en este partido amistoso Que parece que estuvo muy bueno Ya sabes crack, suscribirte, activar la campana para que no te pierdas ninguna noticia, ninguna novedad del club Sport Emelec Y mucho más dentro de este vídeo, dentro de este canal Dar un buen me gusta, un buen like, o sea un buen pulgar arriba Para que así YouTube me siga recomendando Me haría bastante en aquello, por favor deja un buen like a este vídeo Y el link de mi Paypal estará en la descripción de este vídeo para que apoyes económicamente al canal Por medio de afición central menciona lo siguiente de Marquitos Caicedo Ok, dice Marcos Caicedo supera lesión y entrena con normalidad en el club Sport Emelec Dice lo siguiente El extremo izquierdo de Emelec, Marcos Caicedo superó una lesión en la rodilla Y este lunes, que fue una gran noticia, que vuelve Bueno ya prácticamente poquito a poquito, que vuelva, que entrene, que coja ritmo Volvió a los entrenamientos con normalidad junto al resto del plantel Según varios reportes Tengo entendido que Marcos Caicedo por lo que he estado hablando en mis vídeos más recientes Por medio de diversas fuentes he estado hablando que Marcos Caicedo estaría fuera por 6 meses Ok, porque tendría una lesión muy pero muy fuerte Que lo dejaría prácticamente toda la mitad del campeonato fuera Pero he estado viendo que en otros portales dicen que era pocos meses Que se iba a recuperar dentro de un mes a dos meses Pero ahora se ha recuperado prácticamente no del todo Pero ya volvió a hacer trabajo diferenciado Y pudo ya entrenar con el plantel eléctrico Ok, de acuerdo a informes de periodistas presentes en la práctica de los azules Efectuada en el estadio Pablo Sandiford de Durán Y compartido con los búhos Caicedo se sumó a los trabajos sin ningún tipo de inconvenientes físicos Ok, el atacante uno de los fichajes para esta temporada se lesionó en enero Y se perdió tanto el amistoso contra millonarios en la explosión azul Y el encuentro frente a Macara en el inicio de la Liga Pro Ok, el futbolista de 30 años que actuó en Guayaquil City la temporada pasada Cumplía entrenamientos sin mayor intensidad en las últimas semanas El entrenador Imael Rescalvo decidirá si incluye al extremo en la planificación del encuentro contra Independiente del Valle En la segunda fecha del torneo nacional Dudo que lo ponga porque recién se ha recuperado Bueno, se está recuperando Está cogiendo, digamos, ritmo Entrenando poquito a poquito Así que hay que esperar a ver si que Marquitos Caicedo vuelve prácticamente de lleno Y muy bien a partir de la tercera fecha Es lo que pienso Realmente no sé si que Rescalvo lo vaya a poner Aunque dudo eso Rescalvo no va a arriesgar a un jugador que recién se recupera Para un partido que, bueno, puede ser de vital importancia Pero poquito a poquito hay que traerlo a Marquitos Caicedo Desde la fuente de Majo, Gavilanes Dice lo siguiente Ahora Club Sport Emelec realiza su jornada de entrenamiento Hoy junto a Búhos ULVR No sé cómo se pronuncia ULVR Pero es Búhos en sí el club Marquitos Caicedo ya está entrenando a la par con el resto del grupo Dice Ronald Pim Esta mañana Club Sport Emelec Entrena en el municipal Sandy Ford Durán Hoy tiene un nombre de Estadio Talk de Europa En donde comparte cancha con los Búhos El hijo del viento, Marcos Caicedo Ya entrena con normalidad junto a toda la plantilla Vamos a ver las imágenes de Ronald Pim Tal cual en Twitter Y aquí está el equipo concentrado Entrenándose y demás, ¿ok? Y aquí está Marquitos Caicedo Que ha vuelto a entrenar normalmente A la par de sus compañeros Desde la fuente Estudio Fútbol dice lo siguiente El club Sport Emelec recibió una gran noticia En su plantilla esta semana Vale recordar que esta noticia es positiva para los azules Y el futbolista Pues varios rumores daban de baja al hijo del viento Por varios meses En un alestraje que era prácticamente 6 meses Que estaría afuera Pero ahora prácticamente regresa lo más pronto posible Además, informar que Emelec realiza un amistoso Versus Búhos en el municipal Sandy Ford Durán De Europa Y de parte de la periodista Majo Gavilanes Así entrena el club Esprémile contra los búhos O así a línea para este partido amistoso Con Bon en el arco Lastre, Leguizamón, Gracia y Jackson En toda la zona defensiva, ¿ok? Que Garcés, Ceballos Joao Rojas, la gran novedad Joao Rojas ya está totalmente recuperado Y le va a dar minutos en este partido amistoso Y verá como extremos, ¿ok? Así es tal cual No han sido tampoco titulares Cabezas y palacios arriba Tal cual como están viendo en pantalla Esa fue la alineación del partido de hoy Contra los búhos Un plantel totalmente alterno No son titulares Exceptuando por Joao Rojas Que sí es titular Que él obviamente va a ser el titular Por la banda izquierda Extremo por izquierda En el cuadro millonario Muy buena alineación Bueno, alterna Como para entrenamiento Como para calentar Como para coger minutos Los suplentes del club Esprémile Exceptuando Joao Rojas A lo que dice Búhos ULBR Aquí está tal cual Ha tuiteado prácticamente todo el partido Tal como están viendo en pantalla Dice ¡Vamos, búhos! Búhos 0-0 Bueno, ahí inicia el partido Ok Son dos tiempos que se han jugado De 30 minutos Vamos a ver Dice Hace dos horas Por poco Búhos Primera llegada de peligro En el minuto 3 Del primer tiempo Vamos Búhos Prácticamente casi Marca gol El club Búhos Ok En el minuto 6 Del primer tiempo Gol de Búhos Los búhos Dagner Quintero Alza el vuelo Y marca la primera Como están viendo en pantalla Es que no hay video No hay video Prácticamente No han puesto Ni lo han pasado Sin entrenamiento No fue un partido Que se ha transmitido Ni por la página de Búhos Ni por la página de Búhos Bueno, etc Aquí está Dagner Quintero Marcó la primera Al minuto 6 Al minuto 12 El primer tiempo Remate Yo roja Yo roja sin peligro Sin peligro alguno Aquí está la novedad Importante Yo roja Ya es titular En el club Sport MLEG En el entrenamiento En el partido De entrenamiento Oh my god Ya iba perdiendo El club Sport MLEG Con el gol Que ya les mostré Del club de Búhos Al minuto 14 El primer tiempo Dice Álvaro Billete Le dice No al bombillo Espectacular Atajada Luego el remate A quemarropa De Aníbal Aníbal Eguizamó Prácticamente Lo salvó El arquero Álvaro Al conjunto De los búhos Al minuto 26 Del primer tiempo Jason Le dice No al ataque Del bombillo Barrilla espectacular De Jason Mina Para anular A Bayron Palacios Los búhos 1 Club Sport MLEG 0 Inicia el segundo tiempo Con resultado positivo Para los búhos Tal cual Como quedó En el primer tiempo Al minuto 3 Del segundo tiempo No bajamos La intensidad 3 minutos 3 ataques De peligro Miranda Y Heber Los protagonistas De las acciones Búhos Empezó atacando Empezó con intensidad En el minuto 3 En el minuto 6 Del segundo tiempo Gol del bombillo Gol del conjunto Millonario Joao Rojas Marca Para la visita Que es el club Sport MLEG Y logra El empate Del cuadro Millonario Ante Búhos Ante los búhos Gol de visita Joao Rojas Goleador Ya debuta En esta temporada Con gol El 10 del MLEG Nice Al minuto 7 El segundo tiempo Penal Para los búhos Madre mía Penal Minuto 7 Brother Minuto 8 El segundo tiempo Se la perdió Se la perdió Luis Moreira Erra el penal Para los búhos Si erró el penal Significa que lo tiró Fuera Ni siquiera La tapó el arquero Porque Bone Es el titular En este partido Minuto 15 Del segundo tiempo Por poquito Gran jugada de Ventura Por la izquierda Engancho y remate Al arco Pasó cerca Del ángulo O sea El club Los búhos Tuvieron muchas chances De gol Y de MLE No veo nada De que se ha llegado Aparte del gol Y demás En el minuto 16 Del segundo tiempo Y otra más Gran remate De Villalba Que se queda En las manos Del arquero Eléctrico De Bones Adrián Bones Minuto 17 Del segundo tiempo Billete seguro En el arco Nueva intervención De nuestro arquero Para ahogar el grito Del gol Del bombillo Allá tuvo una llegada Por lo menos Pero no saben Quién remató Es que no dan más detalles Minuto 21 Del segundo tiempo Tiro libre Y por poco Jugada preparada Que pasó cerca Del arco eléctrico Siguen 1 a 1 Minuto 30 Del segundo tiempo Finaliza El encuentro Buen empate De los búhos Contra el equipo Eléctrico Bien jugado Brandada Brandada No sería banda Bueno brandada Supongo que ser Una frase De los búhos Bien jugado Brandada Los búhos 1 Clubes Por ml 1 Creo que los búhos Pertenece a la serie B De la liga pro Creo No sé La verdad Y demás Y bueno crack Si te gustó Te digo Recordar Suscribirte Activar la campana Dar un buen Me gusta Este video O sea un buen Like Un buen Pulgar arriba Que es totalmente Gratis Y estarías Apoyendo el canal Sobre todo Y ante todo Para que así Y tú me sigas Recomendando Te agradezco Bastante Que dejes Un buen Me gusta Este video Y el link De mi paypal Estará en la descripción De este video Si quieres apoyar Económicamente Al canal Así que Bye bye cracks Y os Cuídense